Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la etapa de post-concurso de Fotoclub en la que estamos realizando tutoriales de fotos que no fueron seleccionadas y que creemos que con alguna modificación quedan pre-seleccionadas y pueden llegar a ser seleccionadas en otro concurso. En este caso vamos a ver las fotos de un autor. Digo las fotos porque son tres pre-seleccionadas, son bastantes. Vamos a hacer video de una, como siempre digo, porque tenemos muchos participantes que han tenido pre-seleccionadas y queremos hacer primero un video de cada uno y si tenemos tiempo ojalá podamos hacer las otras, ¿sí? Pero no podemos prometer tanto. Esperemos, esperemos que sí. Bueno, en principio voy a mostrar, esta es la foto, una de las fotos que él presentó y vamos a ir viendo cómo la fuimos modificando, ¿sí? Esta es una. Esta es la foto también que presentó. Acá la modificamos, ¿sí? Y esta también es otra foto muy buena, muy interesante, que la modificamos de esta manera. Así que vamos a empezar por esta. La vamos a ver en Camera Raw. Y bueno, ya sabes que nosotros en el Fotoclub tenemos un ranking, ¿sí? En el que cada foto pre-seleccionada suma un punto. Así que vos tenés tres puntos ya obtenidos. Y también podés presentar estas fotos nuevamente, si te interesa, en otro concurso, ¿no? Tanto como yo te voy a recomendar, o como vos quieras. Pero es interesante esto, de saber qué es lo que... Por qué no fue seleccionada primero. Y a nuestro criterio, dentro de una coherencia del Fotoclub, de esa búsqueda de la foto pictórica principalmente, y después ver las partes compositivas, técnicas y demás. Y de edición, bueno, ver que se puede seleccionar, ¿sí? Así que, como dije, vamos a empezar por esta. Y la vamos a empezar a ver en Camera Raw. Bien, ya estamos en Camera Raw. La foto es maravillosa, te felicito. Realmente la captura... El motivo en silla es fantástico, ¿sí? Haber capturado eso. Pero, ¿sabes qué? Te voy a felicitar más que nada... Tiene muchos puntos positivos. Por ejemplo, la técnica, el ISO bajo, la velocidad alta, la distancia focal, el diafragma. Todo perfecto en cuanto a técnica y composición, ¿no? Pero más que nada te voy a felicitar por el punto de vista. O sea, que esto es lo que se suele fallar bastante cuando se fotografían estos motivos. O sea, yo siempre a mis alumnos les decía Si el motivo está prácticamente muy cerca del piso, vamos a la altura de los ojos, por lo menos, del motivo. ¿Sí? Y no los fotografiamos de arriba como aplastándolos. ¿Por qué es esto? Bueno, obviamente los realzamos mucho más, pero más que nada le estamos dando esa profundidad que tiene que tener la foto, ¿no? Si no, bueno, no tendríamos ese desenfoque de fondo. Por ejemplo, este piso que está fantástico. ¿Sí? Tu foto ya está así. ¿Sí? Si bien para mí a las claras está muy deficiente en lo que es la edición, ¿sí? Se nota que está muy oscuro el motivo principal y está claro lo que no tiene que estar claro. O sea, está como al revés, ¿sí? Está distrae, salvo que hagas un contraluz. Ahí ya uno dice, bueno, es un contraluz, está bien, es para que se vean las formas, pero en este caso estás a medias, ¿sí? No es un contraluz total. O sea, el motivo tiene detalles, ¿sí? Y más que nada los que están adelante. Y si hicimos un contraluz, esto se superpone, este se superpone con este. Entonces se van a como empastar y no se va a notar qué es. ¿Sí? Entonces nos pareció que primero había que aclarar. Pero antes de eso, vamos a lo compositivo. Fíjate, yo recorté un poquito de este costado por una cuestión de que los motivos se están mirando hacia la derecha. Bueno, estaba mirando hacia la izquierda, ¿no? Yo la volteé a la imagen, si presiono el Alt y se voltea la imagen, por una cuestión de que me parecía más interesante arrancar por... Es una cuestión de lectura, ¿no? Nosotros en Occidente, digamos, vamos de izquierda a derecha. Arrancar de izquierda y que nos conduzca hasta la derecha, ¿no? Así que... Fue por eso. Y el recorte también es por eso. Dejar un poquito más de aire, o sea, más despacio hacia el lado que mire. Hubiese hecho lo mismo si estaba mirando hacia la izquierda, ¿eh? O sea, ahí había un pequeño error de composición, ¿sí? Así que ahí mejoramos la composición y después vamos al tema más importante que es la edición, ¿no? Que más necesitaba la foto, ¿sí? Entonces, primero, la foto está bastante fría por cómo es el motivo, ¿sí? Me parece que el motivo pide, a mi criterio, está pidiendo calidez. No solo por los tonos que ya tiene el animal, sino por la situación como algo alegre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, subimos la temperatura. Casi siempre que subo la temperatura, en mayoría de los casos, o sea, en realidad, la llevo hacia el amarillo, mejor dicho, pues subir la temperatura en realidad es al revés, es llevarlo a los azules. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Suelo desaturarlo un poco porque si no puede quedar sobresaturado. De todas formas, como siempre digo, pensé que yo estoy retocando sobre la foto ya JPG y ya editada por vos y tengo menos flexibilidad a la hora de retocar. Probablemente con tu foto original puedas hacer algo mucho mejor de lo que yo estoy mostrando, ¿sí? Pero bueno, se sobresaturaba, bajé la saturación y antes de seguir con las otras herramientas te quiero mostrar que acosté las curvas. Si conoces el Camera Raw o el Lightroom sabes de qué hablo, si no los conoces y te interesa conocerlos, te recuerdo que tenemos un curso gratis, o sea, en Fototutoriales dentro del Fotoclub en el que hago capítulo por capítulo cada herramienta, así explico. Pero bueno, igualmente podés retocar con lo que vos quieras, es tu foto, obviamente, y lo que más nos importa es el concepto y mostrarte la coherencia de por qué no fue seleccionada y cómo podría ser seleccionada a nuestro criterio, ¿sí? Bien. Bueno, las curvas, como decía, las acostamos muchas veces cuando el motivo está muy contrastado. Puede ser tu caso, ¿sí? Parte muy oscura. Fíjate los valores RGB cuando están muy bajitos es prácticamente negro y unas partes muy claras superando los 200 puntos, los de 200 niveles. Entonces eso quiere decir que están muy, muy contrastadas, ¿sí? Entonces eso, al aclarar las partes oscuras es probable que aparezca mayor ruido, ¿sí? Entonces es preferible acostar las curvas para saber que vas a preservar mucho más la calidad, ¿sí? Bien. También ha ayudado esto del excesivo contraste con bajar iluminaciones, claro, oscurecer los tonos claros que se ven en el cielo y aclarar las partes oscuras que es el motivo. Después, fíjate que aún así quedaban partes oscuras y por eso le saqué los negros. ¿Ves? Todavía quedan partes muy negras por acá. Entonces le tuve que eliminar un poco de negros. Bien. Aclaré con exposición un poquito, ¿sí? Y bueno, después lo que es contraste, textura y claridad es para darle fuerza. Sin esas tres herramientas te puedo asegurar que la foto queda súper opaca y más opaca todavía porque acosté las curvas, ¿sí? Eso le quita contraste. Así que ahí tenemos la diferencia, ¿sí? Es sumamente importante todo esto de aclarar, dar fuerza, dar textura. Bien. Fíjate que no tuve que reducir el ruido porque también es una muy buena calidad. Eso está muy bien. Estoy tratando de observar acá. Acá tenemos un trabajo de dividir tonos. Le hice la cruza entre amarillo y azulado. Es un efecto que puede aportar. Así no queda mal, ¿sí? También podría ir bien. Es como que le da un poco más de calidez a la foto si se quiere. Claro, los azules se ven muy poco por acá por el fondo porque prácticamente no tenemos tonos oscuros, ¿sí? El histograma ya nos está mostrando eso. Bien. Viñeteo no tenemos. Bueno, vamos a ver filtro radial filtro graduado no tampoco. Pincel. Fíjate que le hice un pincel en esa zona que viste ahí, ¿sí? La zona que está en rojo. Claro, para dar más textura. O sea, con textura y claridad. Sin ese pincel yo con suprimir en el teclado te muestro la diferencia. Fíjate que necesita como un poco más de gancho si se quiere. un poco más de textura, ¿no? Podemos observar en el brillo de los ojos también. Vamos a ver también el otro. El otro ojito. ¿Sí? Como que aporta mucho más. Pero más que nada es la textura del pelaje, ¿sí? De las plumas. Así que... Bueno, ahí termina la foto. Me parece que mejoró muchísimo con el tema de este de darle calidez principalmente. y aclarar más, ¿sí? Y bueno, todo lo demás, como dije, de tratar de armonizar la obra. Esto me parece que no está armónico. O sea, la foto tiene absolutamente todo para que quede armónica, ¿sí? La captura, el momento indicado, el punto de vista, el ras del piso prácticamente o directamente al ras del piso, el fondo desenfocado. O sea, ¿cómo rechazar esta foto y es una lástima? O sea, que el autor ni se entere tampoco de por qué su foto no quedó seleccionada. Bueno, vamos a los criterios de selección para dar esa explicación. Como dije, técnica, muy bien, ¿sí? El foco, el desenfoque, la composición, creo que es lo que mejor tenés. Sí, por lo que dije al principio, punto de vista, más que nada. Y el motivo en sí. Y lo que más falla es la edición, ¿sí? Por lo que dije antes también. Entonces, mejorando la edición se mejora la composición por recortarla y dar la vuelta. Se mejora la edición en sí, pero más que nada se mejora la expresión. O sea, vuelvo a mostrar. Fijémonos qué foto así miniatura, o sea, como mirando de lejos, cuál llama más la atención. Y eso es la expresión. Ahora, es mi expresión. A mí se me ocurrió hacerla cálida. Vos verás si te interesa hacerla así, bueno, quizá te interese hacerla blanco y negro o ponerle otros colores, pero darle algo de expresión a esta foto que es maravillosa. Por favor, te lo pido porque sería una pena desperdiciarlo. Me encantaría que fuese mía, mira lo que te digo, porque es un momento único maravilloso, ¿sí? Y está para aprovecharlo, así que yo te agradezco por haberla presentado, por darme este espacio para poder utilizar tu foto, tu gran foto para aconsejar a vos y si querés compartirla a muchas más personas, porque es un muy buen ejemplo de cómo capturar, ¿sí? Más que nada tu trabajo. Y yo, simplemente, fíjate que una de las cuatro patas es la que te vengo a dar una mano, ¿sí? pero después es toda tuya la foto, obviamente, es impresionante. Sumada a las otras tres, te recuerdo, como dije al principio, que tenés los tres puntos, si te interesa, pero bueno, lo que más me interesa a mí es esto, poder compartir, que compartamos, que vos hayas compartido conmigo, que yo ahora esté compartiendo con vos esto, que es maravilloso, ¿sí? Es una foto increíble, o sea, así es, no hay nada, no hay, yo creo que no, es imposible rechazar, ¿sí? Tiene todo, como dije antes, así que, bueno, gracias por compartirla, estoy muy contento con tus obras, así que, bueno, te felicito y te mando un saludo, muchas gracias.